Vamos a ver... ¡Hola! ¡Muy buenos días! Dejo tejido, soy lo dentro de ti Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato ¡Hola, hola! Mi gente hermosa Bueno, es que no sabía de qué se trataba esta música Así que le pusimos una música un poquito sentimental Un poquito triste, pero bueno, aquí estamos Miren estos cabellitos, Dios mío Siempre me están creciendo cabello Y estoy muy contenta por eso, pero el día de hoy No voy a hablar de mis cabellos, ¿verdad? Hoy voy a hablar de una súper súper desintoxicación Que realmente está cambiando la vida de muchísimas personas Y bueno, te lo voy a presentar el día de hoy Mira, aquí ya los tengo El día de hoy voy a preparar Ahora sí que como que la luz no me da muy bien aquí Así es que no sé si voy a mover mi teléfono por acá Donde me dé mejor la luz Vamos a ver si aquí me da mejor la luz Mira, aquí la voy a alejar Si me puedes ayudar a levantarme un poquito, Santini Bueno, yo creo que aquí está súper bien, ¿no? Y bueno, hoy vamos a preparar esta desintoxicación ¿Verdad? Vamos a preparar lo que es nuestro té divina Pero para muchos de ustedes ya saben que me encanta Prepararlo de una manera especial, ¿no? Todos ustedes saben que yo lo preparo de esta manera Voy a usar un galón de agua Pero para este galón de agua voy a usar cuatro sobrecitos de té ¿Verdad? Voy a utilizar estos cuatro que ya los tengo previamente aquí Cortadas las bolsitas porque ya los estoy sacando O sea, van a ser cuatro sobrecitos en un solo galón ¿Por qué hago eso? La razón por la que yo preparo mi té de esta manera Es porque como pues ustedes saben Mi familia es grande y todos tomamos té divina en la casa Así es que no me gusta estar preparando de sobrecito en sobrecito Porque no me va a rendir mucho Entonces yo hago mi té en un galón de agua Con cuatro sobrecitos de té ¿Por qué? Porque así de esa manera lo hago súper concentrado Y me va a rendir muchísimo más Para a la hora de... Pues ahora sí que para que me dure lo que son Prácticamente, para hacerte lo más fácil Estoy preparando té para cuatro personas Y esto me va a rendir para una semana, ¿cierto? Pero es para cuatro personas Ahora, ¿por qué lo hago así concentrado? Porque como les digo No tengo suficiente espacio en mi refrigerador Para guardar cuatro galones Así es que en un solo galón voy a hacer cuatro sobrecitos Pero lo voy a hacer súper concentrado Y ese té lo voy a guardar Y cuando nosotros vayamos a tomar el té Lo que vamos a hacer Como en este caso, se los voy a enseñar En mi ollita de vidrio que tengo por acá Miren, por acá todavía tengo el té Miren, lo tengo súper concentrado Y lo que yo hago es que a la hora de tomarme el té Todas las mañanas Ahora tomamos té aquí en la casa tres veces al día Y para la hora de tomarlo Lo único que hacemos es que agarramos Lo que es la mitad De... Vamos a suponer Que esta tazita Les voy a enseñar la cantidad que yo le pongo Mira, le voy a poner un poquito esta tazita Miren, y tengo... Hasta tiene llavecito mi este Para poder servirlo Y miren, esta es la cantidad Y lo que yo hago es que le pongo la mitad del té Y la mitad de agua ¿Por qué? Porque así lo rebajo Y no me lo tomo tan fuerte, tan concentrado Si se dan cuenta, miren Al echarle agüita Queda de esta manera Miren, y así es como lo tomamos Y de esa manera nos rinde más el té ¿Verdad? Para no tener cuatro galones de té Adentro de mi refrigerador Así es que así lo preparo de esa manera Y tú si alguna vez Si todavía no pruebas nuestro té divina Te invito a que lo pruebes Realmente este té es una desintoxicación 100% natural y orgánica No contiene químicos No contiene cafeína Contiene fibra soluble Y lo que este té hace Es que te viene a desintoxicar Todo lo que es tus intestinos Te viene a sacar lo que es Ahora sí que costa intestinal Materia fecal ¿Verdad? Ahora, Adelfa Con este té puedo perder peso Déjame decirte que no vas a perder peso A lo mejor puede que con la pura desintoxicación Pierdes hasta 3 a 4 libras de materia fecal Es decir, de suciedad Pero si lo que tú quieres es perder peso Bueno, para eso tengo un programa especial Para personas que quieran perder Una libra por día O que quieran perder 15, 20, 30 libras O qué sé yo, ¿no? Tengo un programa diseñado Para la pérdida de peso Estoy muy contenta porque tenemos un grupo Y en este grupo Las chicas están logrando resultados Mega fantásticos Y así que si tú quieres lograr un resultado Como de todas mis clientas Que realmente están muy contentas Con los resultados Te invito Mándame un mensajito Con muchísimo gusto Te puedo dar la información Qué es lo que es más adecuado para ti Y el día de hoy vamos a preparar el té Mientras platicamos aquí ¿Verdad? Porque necesito que dejar Ya hecho mi té ¿Verdad? Lo vamos a echar aquí El agua en la... Este es un galón Creo que sí se está mirando ¿Se mira? Mi amor Sí Ok Vamos a preparar todo el galón Yo voy a hervir todo el agua Ahorita en esta olla ¿Verdad? Vamos a prenderle Algo está sucediendo Que no quiere prender la estufa ¿Tú sabes qué pasó? Bueno Vamos a ponerlo de este lado Porque este fue el que prendió más rápido No sé si se vea ¿Se está mirando de ahí? Mi ollita Ahora vamos a ponerle una tapadera ¿Verdad? Y mientras siga compartiendo este video ¿Cómo lo preparo? Esa es la manera que yo lo preparo Son cuatro sobrecitos para un galón ¿Por qué? Porque quiero que me rinda para toda la semana Este té que estoy preparando Es para cuatro personas Aunque si tú eres una personita Que eres bien comelona Y no puedes parar de comer Con muchísimo más razón Puedes tomar este té Y en ocasiones yo me lo tomo Súper, súper concentrado Porque lo que hace el té Es que te desintoxica De una manera realmente maravillosa Ahora como te digo Si tú quieres pertenecer a este grupo De chicas que están logrando resultados fantásticos Bueno, realmente te invito a que te unas Este, aparte de todo Déjame te cuento que en este grupo Si son más de, obviamente un grupo Yo manejo grupos de pocas personas Así es que es limitado el cupo Si tú quieres ingresar a este grupo Mándale un mensaje Con mucho gusto te puedo estar apoyando Y decirte qué es lo más adecuado para ti Estamos realmente experimentando Y mirando cómo las chicas Como te contaba De hecho, si no has visto mi Facebook Te invito a que le des una chequeadita Aquí a mi Facebook Para que puedas ver Cuántos resultados que tenemos aquí De personas que están logrando resultados impactantes Están ahora sí que cambiando Transformando su cuerpo, ¿verdad? De tener un cuerpo ya, obviamente, bello y hermoso Ahora estamos, obviamente, logrando resultados muy bonitos Y si tú quieres lograr ese resultado Yo, de hecho, te digo algo He perdido bastante peso Y me siento súper feliz Súper contenta con los resultados Y por eso es que yo te puedo hablar de esta manera Y te puedo decir que estos productos funcionan Y siempre y cuando tú sigas las indicaciones Si tú eres una personita que te cuesta trabajo Seguir indicaciones Pues déjame decirte A lo mejor va a ser un poquito más fácil Pero si tú eres una personita que le encanta Obviamente, si sigues instrucciones Déjame decirte que puedes perder una libra por día Siempre y cuando tú sigas las indicaciones Que yo te voy a dar, ¿verdad? Porque realmente lo que más me gusta de este grupo Es que no se trata de dejar de comer No se trata de malpasarse Tener hambre, ansiedad Realmente aprendemos a comer De una manera realmente saludable Que incluso comemos hasta cinco veces al día Pero de una manera, obviamente, saludable ¿Verdad? Porque es un hábito que nos vamos a llevar Ahora sí que para siempre Así es que ¿Qué te puedo decir? Si tienes alguna duda Alguna pregunta Quieres ingresar al grupo Porque déjame te cuento Que el grupo Este reto dura por 21 días Y la personita que logre bajar más libras O la persona que logre transformar su figura por completo La que más haya bajado de peso Al terminar este reto de 21 días Te vas a llevar 200 dólares dinero cash Imagínate, ¿no? Así es que si tú quieres ganarte esos 200 dólares cash Y también tener resultados súper súper notables en tu figura Pues bueno, realmente Voy a quitarle el volumen a esto Porque está sonando ahorita mi teléfono Y verdad, como que se corta un poquito Eso vamos a moverlo así Vamos a quitarle Déjame quitarle el volumen Porque está sonando ahorita mi teléfono Y pues, ¿verdad? Cuando suena el volumen No te deja como que hablar Y bueno, ahí me lo acomodas mi teléfono Si es que se movió o algo Y bueno Y eso es lo que está sucediendo Con todas nuestras chicas Que están en este reto Y si tú quieres tener un resultado así Te vamos a apoyar Te vamos a ayudar Es un grupo de apoyo Porque déjame decirte que muchas personas Incluso yo Era de las personas que iniciaba algo Y nunca lo terminaba, ¿verdad? Y se ha visto que en los grupos Obviamente pues tenemos más Cuando tenemos ese apoyo Logramos mejores resultados Como que huele a gas Pero ya está bien todo esto, ¿verdad? Listo Y bueno, y así es No sé si hay algún comentario por ahí ¿Me ayudas antes a checar? ¿Hay algún comentario o no? Ok, bueno, perfecto Entonces, así es que Así es que estamos aquí para ayudarte Si te interesa ingresar en este grupo Y quieres tener esos resultados Que están teniendo nuestras chicas de este grupo Aquí estamos para ayudarte Y como te digo El día de hoy vamos a preparar el tecito Y bueno, muchas personas quizás Todavía no conocen mi testimonio Yo te invito a que revises Tengo mi foto Cómo estaba yo antes Yo en serio te lo puedo decir Yo puedo saber Qué es lo que siente una personita Cuando nos dejamos aumentar mucho de peso Realmente tu autoestima Baja hasta por los suelos Te deprimes Te estresas Y es porque realmente No nos gusta cómo nos vemos Y más que nada Yo digo que no es Simplemente perder peso Verse delgada No es por vanidad Es por salud, ¿no? Yo siempre he dicho que La salud es algo muy importante Y yo pienso que con la salud No se juega Yo había subido alrededor De 170 libras O más de 170 Y créeme que no era bonito No, la verdad No me sentía a gusto No me sentía satisfecha No me sentía feliz Y tuve que hacer un cambio Ahorita yo creo que yo he bajado No sé Más de 40 libras ¿Verdad? Ha sido todo un proceso Pero realmente me siento Muy contenta con los resultados ¿Verdad? Y llevo ya bastante tiempo Manteniéndome en este peso Que no he aumentado Así es que si tú quieres Experimentar eso Quieres vivir esa experiencia Quieres transformar tu vida Por completo Comienza hoy No lo pienses Haz de cuenta No dejes pasar más tiempo Porque entre más tiempo Dejamos pasar Pues obviamente Tendremos más tendencia A subir de peso Que bajar ¿Verdad? Porque subir de peso Es súper fácil Pero para bajar Como cuesta Así es que Transforma tu figura Ponte más divina Ponte más hermosa Ponte más bella Valórate Porque realmente Tú lo vales Mujer Mujeres Así es que Echarle muchas ganas Porque si tú quieres Ser de inspiración Para alguien más Si tú quieres Enseñar a tus hijos A comer de una manera saludable Si tú quieres Realmente que las personas Que te rodean Realmente se sientan inspiradas Comienza tú A hacer el cambio ¿Verdad? Porque muchas veces Estamos esperando Que quizás alguien Venga a hacer algo Por nosotras Y déjame decirte Que nadie va a hacer Nada por ti Así es que yo te digo Que hagas algo por ti Y nunca lo hagas Por alguien más Hazlo por ti Porque te quieres sentir bien ¿Qué dice ahí? ¿Hay un mensajito? Alma López dice Quiero entrar al reto Adelma Ignacio Perfecto Alma Claro que sí Terminando este video Me pongo en contacto contigo Y con mucho gusto Te voy a poder ayudar Realmente estamos aquí Para ayudarles a todas Así es que Mi gente hermosa Vamos a seguir preparando Este té Si hay alguna duda Alguna pregunta Pues bueno No dudes en hacérmelo Puedes mandarme un messenger Y si no somos amigas Todavía en el Facebook Te invito a que me agregues Como tus amigas Para que puedas seguir mirando Cada vez que subo Un nuevo video También tengo muchos testimonios Tengo muchos videos En mi canal de YouTube Puedes ir a YouTube Y buscar los videos Búscame como Adelfa Ignacio Y ahí vas a ver Que realmente tenemos Ahora sí que muchísimos Más videos de testimonios Resultados de personas Que realmente Aquí estamos ayudando mucho Y pues bueno En cualquier área Que te encuentres Ay déjame te cuento Que voy a andar En el área de San José California Este fin de semana Así es que Si te encuentras En esa área De San José California Y quieres probar Estos productos Voy a estar dando Muestras gratis De nuestro café Desintoxicación ¿No tienes una cajita De café aquí Que me prestes? Mi amor Porque como acabo De acelerar Todo aquí en mi casa No me voy Voy a estar dando Muestras De este maravilloso café Y este chocolate Si te encuentras En esa área De San José California Voy a andar Por esos rumbos Así es que Ahí les va A todos mis clientes Que están por allá Voy a estar ahí Y si quieres probar Este delicioso chocolate Que es un chocolate Enriquecido De Ganoderma Que contiene antioxidantes ¿Verdad? Que realmente Nuestro cuerpo necesita Realmente está Súper delicioso Y lo puedes preparar Solamente Necesita que agregarle Agua Y listo ¿No? Y lo mejor de todo Que lo puedes tomar Ya sea frío O caliente Así es que Si quieres probar Este chocolate O alguno de los cafés Que tenemos Creo que allá adentro Tengo todas las cajas De café Y si los quieres probar Voy a estar por allá También voy a estar Muestras gratis De nuestro té divina Si lo quieres probar O si conoces gente Que está en esa área Que quisiera probarlos Bueno Realmente Mándame un mensajito Y así voy a saber En qué área Más o menos Vas a estar Para poder llevártelo Y hacerte llegar Voy a estar haciendo Demostraciones Por allá también Así es que Si quieres probar Algunos de nuestros productos O si aún no has probado Esta desintoxicación Y quieres darte Esa oportunidad De probarlo Háblame O mándame un mensajito Y ahí voy a estar Ayudando a muchísimas personas Porque prácticamente Vamos a estar En un entrenamiento ¿Verdad? Mi esposo y yo Vamos a estar En un entrenamiento Allá en el área De San José, California Y pues Aprovechando Que vamos a estar ahí ¿Quién es? Larry No sé qué Ah, ok Claro que sí Bueno Bueno, pues muchos Muchos saludos Y nos vemos Hasta allá En este fin de semana A San José, California ¿Verdad que sí? Mi esposo y yo Vamos a andar allá Así es que Si quieres probar Estos productos O si hay algo más Que tú quieras Probar de nuestros Ya sea el café Ya sea el chocolate O la malteada Que tenemos aquí Que esta malteada Mira, esta está Súper, súper deliciosa Yo de hecho Cuando la mezclo Con lo que es El chocolate Más este Que sabe delicioso Es más Esta proteína Que tú puedes ver Aquí lo tenemos En tres sabores Tenemos chocolate Tenemos vainilla Tenemos fresa Cualquiera que sea De tu sabor preferido Favorito Lo tenemos Ahora esta proteína O este shake Es un reemplazo Es un reemplazo De comida Esto te ayuda A obviamente A reforzar Tu nutrición Lo puedes utilizar Si tú eres una persona Que incluso Ya bajó de peso Pero quieres mantenerte Ahora sí que firme Y quieres mantener Y quieres mantener nutrida Entonces yo realmente Te invito A que la agregues En tu Este En desayuno O la cena O la comida ¿No? Dependiendo Esto es un reemplazo De comida Es decir Un shake O un batido De este Equivale a un plato De comida Así es que Si tú quieres Reemplazarlo O eres como yo Que siempre andamos A las carreras Andamos corriendo Que aquí Allá O por tu trabajo A veces no te da tiempo Ni siquiera De desayunar Bueno puedes prepararte Una malteada Te lo llevas en camino Y te lo tomas Y esta malteada Te va a hacer sentir Satisfecha Vas a mantenerte Llena Por lo menos Como por cuatro horas Que es lo que Te he sentido En lo personal Con esta malteada Y lo mejor de todo Que contiene exactamente Las vitaminas Las minerales Y antioxidantes Que tu cuerpo Necesita Y sobre todo Para las personas Que siempre están viendo La etiqueta de la proteína Esta proteína Realmente Tiene muchísimo Más proteína Que una proteína Que puedas tú Encontrar En cualquier otra tienda Y solamente Tiene 160 calorías Imagínate Lo que es eso Es un reemplazo De comida Que te va a mantener Satisfecha Y si tú Te estás cuidando Muchísimo No quieres subir De peso Bueno puede servirte Para mantenerte Subir O para bajar De peso Es algo increíble Lo que hace esta malteada Y lo mejor de todo Como te digo Hay tres sabores Hay de chocolate De vainilla Y de fresa Si me preguntabas A mi en lo personal Cual me gusta Me encanta El de chocolate Y el de vainilla ¿Por qué? Porque el de vainilla Lo puedes preparar Ya sea con fruta Aunque no necesita fruta Porque ya tiene Un sabor deliciosísimo Pero puedes ponerle Pero puedes ponerle piña O si te gusta el mango Puedes ponerle mango Puedes ponerle fresas Puedes ponerle plátano Papaya Blueberries Raspberry Todo eso tú le puedes poner Todavía no hierve el agua Todo eso tú le puedes agregar A la proteína De vainilla Pero si tú Eres de esas personas Que le gusta el sabor chocolate Como a mi Que me encanta Es mi sabor favorito Bueno pues Este de chocolate Imagínate Unas tres cucharaditas De este Y luego todavía Le agregas uno de este O le agregas un café Esto se convierte Como en una malteada Bien rico Con sabor a moca Como un capuchino Como un frappé Es realmente delicioso Y lo puedes preparar De diferentes maneras De hecho Este de chocolate No necesita leche Pero si tú quieres agregarle Leche de almendra O leche de coco Sabe delicioso Como no tienes idea O ahora Para aquellas Personitas Como yo Que tengo a mis hijos Puedes prepararle Muchos Por ahí está sonando La alarma De mi teléfono Ya que estamos En un grupo Entonces es como Un recordatorio A todas nuestras chicas Que ya es hora De nuestro De nuestra De nuestro almuerzo ¿Cierto? Así es que bueno Eso es lo que te venía A compartir el día de hoy Y si tú estás interesado Interesada De hecho aquí está Mi esposo Ven santos Mi esposo Bueno porque mucha gente Me ve a mí Platicar de mi testimonio Que yo he perdido Mira fíjate lo que pasó Con esto Yo por mucho tiempo Hacía ejercicio Hacía dietas Hacía un montón De cosas ¿Verdad? ¿Te acuerdas Cuando yo hacía zumba? Cuéntale a la gente Ahora si te voy a dar permiso Para que me ventanee Les presento a mi esposo Santos Martínez Para que me ventanee Aquí con ustedes ¿Qué era lo que hacía Delfe Ignacio Con tal de bajar de peso? Antes cuéntales ¿Cuántas veces Hacía ejercicio? Cuando me hablabas Por teléfono ¿Dónde estaba? En la zumba En la zumba Y luego Hola que tal Este un saludo Mis amigos Desde aquí Desde Los Ángeles California Les mandamos un fuerte abrazo Si a mi esposa Antes De probar estos maravillosos productos Ahí sales Ajá Mi esposa se mataba En haciendo ejercicio Se mataba De sillo Porque hacía ejercicio De 8 de la mañana A 9 Una hora Y otra hora De 12 a 1 Y luego De 3 a 4 Y otra De 6 a 7 Y otra De 8 a 9 De la noche Ok Eso es lo que Mi esposa hacía Se mataba En el ejercicio Mientras que Mi esposa trabajaba Yo me iba a hacer zumba Todo el día Y pregúnteme ¿Cuántas libras Bajaba ella? Nada Eso daba Y todo Pero no bajaba nada Porque ya la ventanee Ya me ventanee Mi esposo No pero también Me gustaría Que le compartieras A la gente Porque también Seguramente Hay hombres Aquí mirando el video Cuéntales un poquito ¿Cuántas libras Has bajado tú? O cuéntales ¿Cuánto pesabas antes Y cuánto pesas ahora? Híjole Cuéntales Ok Yo antes De probar Los maravillosos Productos de vida divina Yo pesaba yo 230 libras A ver Párate de lejitos Para que te vean Hasta allá Hasta allá atrás Eso Ajá Porque eso De ahí De ahí háblales Ok ¿Cuánto pesabas? Yo pesaba 230 libras Tenía yo Prediabetes Hígado graso Este Fatiga crónica Cansancio crónico No podía yo hacer nada Estaba yo tirado Ahí en la cama Todo el tiempo Pero Pesaba 230 libras Y una vez Que empecé A probar Los maravillosos Productos de vida divina En el primer mes Yo bajé 30 libras Porque yo Estuve harto De estar gordo Y dije Yo tengo que cambiar Mi alimentación Tengo que cambiar Este Mi rutina Pero yo no encontraba Los productos Adecuados Que me podrían Ayudar a mi salud Entonces ¿Qué es lo que empecé A hacer? A buscar producto Hasta que encontré Este maravilloso té Que es el té divina En la primera semana Que empiezo yo A probar Este maravilloso Producto ¿Qué creen? Me desintoxiqué Porque estaba yo Intoxicado Como no tienen idea En la primera semana Yo perdí 7 libras ¿Ok? En la segunda semana Perdí 14 libras ¿En serio? O sea en serio Porque yo iba al baño Hagan de cuenta Que en el día Yo no comía Yo Nomás me alimentaba Yo del shake Y de Y de Digamos Comida saludable ¿Pero qué creen? Empecé yo a Desechar Muchísimas cosas Que mi cuerpo Estaba reteniendo Durante Durante años Que yo Tomaba cerveza Que yo Comía arroz Porque yo Trabajaba yo En tres restaurantes Diferentes Y todo lo que El gas Que yo le metí A mi cuerpo Lo empezó a sacar Este maravilloso té En serio No me lo crean No me lo crean A mi Si quieren probarlo Pruébenlo En serio Pero yo En la primera semana Que yo empiezo A probar este maravilloso té Empecé a sentir Un alivio Mi cuerpo Me empezó a dar gracias Me imagino No hablaba Pero si Yo sentía yo Mi estómago Que El estómago abultado Que yo tenía Lo empecé a desinflamar ¿Ok? Porque no Les voy a decir Que yo lo desaparecí De un día a otro Lo empecé a desinflamar Pero todo lo que Tenía yo En mi estómago Se fue saliendo Y mi estómago Se empezó a hacer Flácida Pero porque Estaba como una piedra No sé si ustedes Han mirado estómagos De piedra ¿Ok? O personas que tengan Ese tipo de estómago ¿En serio? Ok, entonces ¿Por qué decido yo A empezar a ayudar A las personas Porque yo tenía El estómago de piedra Cuando tú tocabas El estómago No se siente Ese estómago suave Que nosotros esperamos Vamos al baño ¿Y qué creen? Entonces yo Por eso es que Este té Amo este maravilloso té Yo empiezo A perder 15 libras En el primer mes 30 libras En el primer mes 15 libras 14 libras En dos semanas Imagínense Eso fue Híjole Yo no lo podía creer ¿Pero qué creen yo? Porque Dije yo ¿Cuánto tiempo Yo he gastado En otros productos? Oh Yo he gastado Yo en la comida De chatarra Que yo me estaba Yo comiendo Todo lo que me estaba Yo infectando Mi estómago Y entonces dije Le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Le digo Aquí ten 500 dólares Aquí están Los 500 dólares Por favor Cómprale el producto A esta señora Que está vendiéndose El producto Porque yo lo quiero probar Y lo empecé yo a probar Les juro En serio Que no es mentira Yo en el primer mes Perdí 30 libras Y después de ahí Empecé a perder peso Ahorita En la actualidad En donde yo estoy Ahorita Estoy pesando 155 libras He perdido Más de 75 libras O sea Y así me miran ahorita Con mucha energía He ido al parque He ido a correr En las mañanas En la mañana Hace poco fui a correr En la mañana Ok Ya puedo correr Yo 2, 3 cuadras 2, 3 millas Puedo ir Regresar Sin ningún problema Pero antes Yo no podía Ni caminar Porque yo me sofocaba Mucho De hecho Mi esposa Me invitaba A ir a correr En la cuadra Y me decía Pues vamos a correr Vamos a caminar Les juro Que yo no aguantaba Ni saliendo De mi casa A una cuadra Porque yo miraba Y empezaba a correr Y yo le decía Sabes que No pues sabes Que yo ya no puedo correr Mejor me regresaba A la casa Mejor me regresaba Y iba a dormir ¿Por qué? Porque no tenía energía Y muchas personas Dicen ¿Verdad? Oh no Pues es que No necesitas De un producto Ok Si lo admito Muchas personas No necesitan De un producto Pero yo si lo necesitaba ¿Por qué? Porque yo ya estaba A un peso Demasiado alto 230 libras En serio Que es Que es este Un peso Muy elevado A las personas ¿Por qué? Porque llegas En el punto Que ya no puedes bajar De decir Oh no más voy a tomar Tomar agua O comer saludable Ya no puedes En serio Porque yo llegué A ese punto Y personas Que si tú estás Mirando esto O si tú Quieres ayudar A tu esposo Así como mi esposa Me ayudó a mí O no sé Hagan de cuenta Que yo al principio Mi esposa Me decía Este Tómate los productos Al principio Pero yo Hagan de cuenta Pero por eso les digo Que es muy importante Que se cuiden su salud ¿Por qué? Porque ahorita digo Que lo más importante Eres tú Yo porque yo he bajado Más de 75 libras Y a mí me han ayudado Todos estos productos Todo lo que es El paquete agresivo De vida divina Lo que es Las cápsulas Ignite Lo que son Las cápsulas Atoms Para la energía Todos los tres hongos Que tenemos En la empresa Ahorita les voy a enseñar Todo lo que yo me tomo Ok Para que ustedes Digan No pues Este es el Yo aquí tengo Todos mis cápsulas ¿Por qué? Porque yo antes Gripa Todos los días ¿Qué era? Yo no sabía Que era Este Alérgico Entonces yo me levantaba En las mañanas Y yo decía Otra vez gripa Y mi esposa decía Otra vez ya tienes gripa Y yo decía No sé Pero yo me levantaba Es que te ayudó A reforzar Mi sistema inmunológico Lo que a mí Me ha ayudado mucho En mi sistema inmunológico Es este Lo que es el chaga Lo que es el Mira Hasta doble de chaga Tengo yo acá Ok Demás para que se den Una idea Ok Este es delgano Y es del cordy El cordycel Ok Estos tres hongos Así como ustedes Lo miren Estos tres hongos A mí me Híjole Mi cuerpo los adora ¿Por qué? Porque estos son Los tres hongos Que me vinieron A reforzar Mi sistema inmunológico Imagínense Ya tengo como dos años Que no visito al doctor Ya tengo dos años Que no me da gripa Ni tos No me hace nada ¿Por qué? Porque reforzó Mi sistema Mis adicciones Me las cortó Esta maravillosa Cápsula cordycel Ok Esa cápsula Me quitó Lo que es el cigarro Lo que es el alcohol Yo ya no tomo alcohol Ya tiene como tres Cuatro años Tres años Muchos de mis amigos Se alejaron de mí Porque dijeron No pues ya no tomas Ya no voy a ser tu amigo Ok Excelente Muy bien Pero yo me sigo cuidando Ok Por eso que yo me encantan Esos tres hongos Entonces yo he tomado Lo que es el paquete agresivo Para perder 30 libras En el primer mes O sea Cada cuerpo es muy diferente Pero mi cuerpo Empezó a bajar así ¿Por qué? Porque tenía yo Estaba yo muy intoxicado En mi estómago Mi estómago estaba muy abultado Parecía piedra Poco a poco Se fue haciendo flácida Empecé a bajar más de peso Y este Y el yud Aquí tengo yud Ok El ouch Para todo Ahí tengo todas las cápsulas Que yo necesito Para poder este Para poder mantenerme así Ok Así que Híjole A veces me pongo muy así Porque la verdad este Yo era una persona muy Llena de enfermedades Y cuando yo empecé a probar Estos maravillosos productos Créanme Que realmente mi vida Empezó a cambiar muchísimo En lo que es del área De la salud Ok No se cuenta Tal vez tú puedes correr Dos, tres cuadras Pero yo era una de las De las personas Que no podía Ni siquiera una cuadra Yo era de las personas Que todo el tiempo Se la pasaba durmiendo Yo era de las personas Que todo el tiempo Ponía pretextos O ponía peros para todo ¿Por qué? Porque este Porque estaba yo Muy intoxicado Tenía yo muchos problemas De mi salud Y gracias a mi esposa Y a estos productos Que me han apoyado mucho Estos productos No son medicina Estos productos Te apoyan en tu salud Pero la decisión La tomas tú Yo tomé la decisión De tomar nuestros productos Y decir Que si funcionan Porque a mi me han ayudado Muchísimo Muchísimo En todas las áreas De mi salud Mis pies me dolían Mis rodillas me dolían La planta de los pies No podía yo pararme Mucho tiempo Este me cansaba Todo eso Y imagínense Ahorita que ya tenemos café Ya tenemos shake O sea Yo en las mañanas Me tomo mi shake En el mediodía Me quiero tomar mi shake Me lo tomo En la noche Me tomo mi shake Excelente Tengo energía Tengo energía Hagan de cuenta Que ahorita ya me puedo Dar el lujo De comerme unos taquitos Pero en el proceso De la pérdida de peso Tienes que tomar Una decisión Y decir Primero bajo Las libras Que yo quiero bajar Y después Ahora si que Me premio Con algo Pero ese es mi consejo Hacia ustedes Ustedes que están Mirando este video Si ustedes Quieren bajar Esas libras Que tienen De más excelente Contáctenos Contacten a mi esposa Yo también estoy ayudando A muchas personas A muchos De mis amigos Que han decidido Tomar la decisión Porque yo no los voy a obligar Ellos tienen que tomar La decisión De decir De bajar de peso De mejorar su salud Este Y a base de eso Se les apoya Se les dan los suplementos Para que apoyen En su sistema De lo que ellos ocupan Hay muchas personas Que bajan Cinco libras En la primera semana Tres libras Pero Si ustedes Se ponen a pensar O si ustedes Se van en Google Cuando miran Cuanto es una libra Se van a dar cuenta De que tanto es una libra Yo decía Ay una libra No es nada Y cuando yo me tomé La tarea De ir en Google Y buscar Una libra de grasa Híjole Es demasiado Una libra de grasa Y yo he eliminado Más de 65 libras De pura De materia fecal Y de grasa Todo Ahorita mírenme Como estoy Yo me siento Super Ok Así que yo los invito A que nos contacten A mi esposa Al 213 481 90 O si quieren Contactarme Al 213 446 9650 Nosotros estamos Ayudando A muchas personas Mi esposa Empezó a ayudar A 10 chicas A bajar de peso Y a consecuencia De eso Me empezaron A contactar a mí Porque Quieren que sus esposos También bajen de peso ¿Por qué? Porque tienen razón Hagan de cuenta Yo por ejemplo A mi esposa Nosotros ahorita Ya podemos compartir Más tiempo juntos Pero anteriormente No lo hacíamos Mi esposa Era Es de las personas Que todo el tiempo Está activa Y entonces ¿Yo qué? ¿Me voy a quedar En la casa? No Entonces yo Hagan de cuenta Estoy poniendo Mi granito de arena Y estar con ella Y estar apoyándola En el proyecto Estamos Yo estoy con los niños Ella está en una reunión Pero nosotros Nos estamos apoyando ¿Por qué? Porque es muy importante La unión entre pareja Nosotros en un momento Llegamos a pensar De que ¿Para qué estamos casados? Yo metido en el restaurante 18 horas por día Y mi esposa Estaba en la casa Mi esposa Todos los días Iba al parque Con los niños Y decían Que era una madre soltera Entonces Y entonces Yo me enojaba Pero decía yo ¿Qué es lo que yo estoy haciendo Para mi familia? O ¿Por qué yo me casé Con mi esposa? O ¿Por qué yo pensé En tener hijos? ¿Ok? Así que yo los invito Amigos De que Tomen conciencia Y se pongan a pensar ¿Qué es lo que ustedes Quieren en el futuro? ¿Qué es lo que quieren Ustedes para sus hijos? Yo en realidad Yo quiero un buen futuro Para mis hijos ¿Y cómo lo voy a hacer? Bajando de Bajé de peso Me siento con más energía Me miro mucho Mucho más joven De hecho Porque anteriormente Me miraba como de 50 años Ahí en mi Facebook Van a encontrar mis fotos Van a ver Cómo yo estaba antes Y cómo estoy ahorita Ahorita me miro mucho más joven Me siento súper bien Me siento súper bien 65 libras menos Te cambia la vida Por completo No sé tú ¿Cuántas libras quieres De eliminar de tu cuerpo? Pero si son 10, 15 libras Eso no es nada Yo digo que eso no es nada Eliminar 65 libras De tu cuerpo Ese sí es un reto ¿Ok? Así que empieza Por retos pequeños Yo empecé Por el primer mes Segundo mes Porque el tiempo va pasando El año va transcurriendo Así que ¿Dónde quieres estar tú? De aquí A dos meses A tres meses A un año De aquí A cinco años ¿Quién quieres? ¿Cómo quieres tú estar? ¿Quieres ser una persona Con muchas enfermedades? Yo siempre pongo Una frase ahí Que dice en mi Facebook Si no tienes tiempo Para cuidar tu salud ahorita Vas a tener tiempo Para cuidar tu enfermedad En un futuro Así que Toma conciencia Cuídate mucho Y empiézate a cuidar Y si te gustas Apoyarte en tu cuerpo En tu pérdida de pesa Contáctanos Aquí tenemos Todo lo que son Los suplementos Para que tú ocupas Para que tú puedas Llegar al reto O llegar al peso ideal Que tú quieras estar Así que Bueno Ese es mi testimonio ¿Ok? ¡Wow! ¿Se dan cuenta realmente Lo que puede transformar Realmente una decisión De ahora sí Que no es tanto Pérdida de peso Pero realmente Es cuidar tu salud ¿No? Como lo mencionaba Mi esposo Mi esposo igual Así como él lo dijo ¿No? Y quería que lo compartiera A él Porque prácticamente Él pues imagínense Tenía más de 230 libras ¿Verdad? Estaba en sobrepeso Y aparte Un sobrepeso Que también le estaba provocando Que por poco Le estaba Ya le estaba dando diabetes Tenía prediabetes Tenía colesterol Hígado graso Y no fue Ahora sí Que hasta cuando Él tomó la decisión De cuidarse más Su salud Y comenzar Ahora sí Que a tomarse Los suplementos Fue cuando comenzó A cambiar Comenzó a ver resultados Y de hecho Recuerdo Ahorita no lo mencionó Pero recuerdo Cuando él fue al doctor Y el doctor Le había dicho Que qué estaba haciendo Porque ya no tenía Esos inicios De prediabetes Colesterol El hígado graso Ya no tenía nada Y aparte Que estaba bajando Mucho de peso Y el doctor Le dijo Pues como Que siguiera haciendo Lo que estaba haciendo Porque prácticamente Se sentía Se veía muy bien Y aparte Había eliminado Muchas muchas cosas De los que Habían salido En su primer examen Que se hizo Y así que Así como él Hizo ese cambio Yo también te invito Mujer Que apoyes mucho A tu pareja A tu esposo Porque créeme Que a veces Los hombres Trabajan tantísimo Y pues tienden A cuidar su salud Pero ahora Te voy a dar un consejo No pretendas tú Cambiar a la persona Más bien Sé tú De ejemplo A seguir Cuando mi esposo Miró que yo Pues como dijo él Yo soy muy activa Y ando todo el tiempo Para arriba Para abajo Corriendo Y siempre llena de energía Y ahora sí Que hasta que me dediqué A apoyarle más Porque déjame decirte Que él fue el primero Que comenzó a perder peso Antes que a mí Porque realmente Yo ya estaba en el proceso Estaba perdiendo peso Pero cuando yo vi Que mi esposo Bajó muchísimo de peso Me puse muy contenta Muy feliz Con ese resultado Y yo también Comencé Y bajé 15 libras En las primeras Tres semanas Con los suplementos De vida divina Pero de ahí Mi esposo Se había quedado A los 30 libras Que había bajado Y siguió como por un año más En 200 libras Hasta que otra vez Dije yo A ver qué está pasando aquí Vamos a ver Porque ya no has bajado De peso Vamos a ver Y comenzamos otra vez Ahora sí que A apoyarlo Y déjame decirte Que este señor Que tú ves aquí Ha bajado más de 65 libras Es impresionante De hecho Puedes ir a su Facebook Búscalo como Santos Martínez Y ahí vas a ver Cómo era él antes Y cómo es ahora él Es impactante Su testimonio Y déjame decirte Que lo mismo Puede pasar contigo Si tú quieres Obviamente ese apoyo Te estamos brindando Ese apoyo En este reto De 21 días Y más que un reto No lo hagas Por quedar bien conmigo No lo hagas bien Por quedar con nadie más Hazlo porque realmente Tienes el deseo De hacer ese cambio Yo hablo mucho Con mis chicas Que entran al grupo Y le digo Mira Métete al reto Pero no te comprometas Conmigo Comprometete contigo misma Porque los resultados Que vas a obtener Te van a ser De gran beneficio Para ti Te vas a sentir mejor Vas a ser otra persona Totalmente diferente No te comprometas conmigo No te comprometas No lo hagas por tus hijos No lo hagas por tu esposo No lo hagas por tu novio No lo hagas por nadie Hazlo por ti Porque tú te quieres sentir bien Porque si tú estás bien Todos van a estar bien Si tú te haces esos cambios Tus hijos van a hacer ese cambio Tú vas a ser ahora sí Que ese líder A quien tus hijos sigan Esa persona Que inspire a otras personas Hazlo por ti Nunca lo hagas por nadie Ni tampoco lo hagas por vanidad Eso sí Hazlo por tu salud Ni nada más por eso Y pues bueno Mi gente hermosa Me despido a todos ustedes En lo que estábamos aquí Hablando y compartiendo Mi esposo aquí con ustedes Y pues bueno El té Ya quedó el té Listo Así es que se los quiero mostrar No sé si me puedes ayudar Con el teléfono Quiero mostrarles Cómo quedó nuestro té Ya está listo A ver Miren Miren aquí ya quedó Miren aquí ya quedó Nuestro té Miren quedó Súper súper Oscuro Nuestro té Pues no sé si alcancen A ver Miren así es como quedó El té Bien oscuro Miren Y pues bueno Este té Lo voy a dejar Que se enfríe Esta vez No abrí Las no reventé Las bolsitas Del té Porque en otras ocasiones Yo reviento La bolsita Pero ahorita Como no tengo colador Para colarlo Así es que lo dejé En su sobrecito En esta olla Puse cuatro sobrecitos De té Y ahora lo voy a dejar Reposar Por hasta que se enfríe Por cuatro horas Hasta que se enfríe Después lo voy a vaciar En una botella Que tengo por ahí Para guardarlo Obviamente en esta no Porque este es plástico No me gusta guardar Mi té en el plástico Prefiero guardarlo En una jarra de vidrio Así es que mi gente hermosa Mi esposo y yo Les mandamos un abrazo A la distancia Y esperemos que puedan Obviamente ustedes Tomar la decisión De unirse a este grupo De 21 días Y vamos a ver Resultados fantásticos Así es que No sé si quiera decir algo Mi esposo Claro que sí Pues decidanse Tomar una decisión Y unirse al grupo Ya sea en el grupo De mi esposo En el mío Porque yo estoy trabajando Con puras mujeres Y mi esposo está trabajando En un grupo De puros hombres Así es que caballero Si quieres ese apoyo Mi esposo Tiene su grupo También de puros hombres ¿Verdad? Para que te sientas Tal vez más a gusto Más cómodo Mi esposo Es una extraordinaria persona A la hora de guiarte Porque él ha experimentado esto Él sabe lo que te va a decir Lo que te conviene Lo que es bueno para ti Él te va a dar La mejor información Así es que si eres hombre Y te identificas con él Háblale Él te va a ayudar A agregarte a este grupo Para que tú también Puedas lograr los resultados Así como él los ha logrado Y si eres mujer Pues aquí estoy Para apoyarte también En el grupo de puras mujeres ¿Ok? So Aquí estamos para ayudarles Y recuerden que vamos Para San José, California Este fin de semana Y si tú estás en San José Y quieres más información Pues ya sabes qué hacer Contáctate con mi esposo O mándame un mensajito O agréganos en tus amigos En Facebook Claro que sí Y de esa manera Estamos en San José Nosotros también Tengo muchos paisanos de Oaxaca Porque nosotros somos de Oaxaca Igual ya nos pidieron producto Yo voy a llevar shakes Voy a llevar cafés De muestra Voy a llevar tés Porque voy a entregar Dos paquetes de té Ahí en San José Si tú estás en el área De San José Y tú quieres producto Yo llevo producto ¿Ok? Así que Con mucho gusto Te vamos a apoyar En lo que tú ocupes Y así que Nos vemos en el próximo video Y me da mucho gusto Saludar a todas las personas Que se conectaron A los que están conectados Un fuerte abrazo A la distancia Y los saluda a su amigo Ya sea que esté Ahí estamos al pendiente De lo que ustedes vayan a ocupar Yes Así es que Bye Bye